Y por último quisiera agradecer al doctor Dimitrios Bambáticos, que es un exalumno de allá de Stanford, con el que trabajé en algunas de las cosas que les hablaré. Bueno. Del diseño sísmico, sobre todo en estructuras de acero, de alguna forma éramos hermanos académicos porque nuestro profesor de doctorado fue el profesor Bertero, el profesor Crauincle fue uno de sus primeros estudiantes, yo fui alguno de sus últimos y nos tocó colaborar en muchas cosas, pero sobre todo en los últimos más o menos 10 años trabajamos mucho en diseño basado por desempeño. Bueno, hablar de esto de los criterios de diseño sísmico es todo un mundo sumamente amplio. Así que he decidido, a pesar de que hago mucha investigación sobre el diseño basado en desempeño, he tenido otras oportunidades de tocar ese tema. Entonces, he decidido hablarles de esfuerzos recientes, algunos en los que he estado involucrado personalmente y otros en los que mis colegas han estado involucrados. Pero sobre todo, creo que es importante para la práctica profesional mexicana estar, digamos, al tanto de lo que está ocurriendo en el área de análisis y sobre todo hablaré de algunos documentos que se han escrito y preparado en los últimos años en referencia al análisis no lineal. Como saben, el análisis estructural es una pieza clave del diseño, digamos, es un matrimonio insoluble entre el análisis y el diseño y es la herramienta básica que nos permite estimar las fuerzas, las deformaciones, las aceleraciones a las que puede estar sometida una estructura durante un sismo. De modo que, digamos, entender el comportamiento sísmico, que es clave para poder diseñarlo, es importante hacerlo con las mejores herramientas posibles. El análisis, digamos, les platico un poco lo que voy a cubrir en la plática. Les hablaré de varias cosas de análisis, pero en principio, algunas cosas que hemos resumido para los ingenieros de la práctica, digamos, el estado del arte que se conoce, lo que sabemos de la influencia de la degradación de rigidez, de la degradación de resistencia, y dentro de esto, en años recientes, hemos distinguido claramente entre dos tipos de degradación de resistencia muy importantes, lo que ahora le llamamos la degradación cíclica y la de durante el ciclo de carga. Les explicaré en qué consiste la importancia de ambos. Les hablaré de lo que hemos trabajado en análisis estáticos no lineales, los llamados análisis del empujón, y algunas cosas de análisis no lineal en el tiempo, paso a paso. A lo largo de mi plática les hablaré de documentos que están a disposición de cualquier gente en internet, que vale la pena echarle ojo, hay cosas muy interesantes en ellos, y bueno, pues como decimos en México, gratis hasta puñaladas, o sea, bienvenido lo que es gratis, hay que aprovechar, digamos, lo que gastan los norteamericanos en ese tipo de cosas. Bueno, normalmente utilizamos análisis elástico lineales en la práctica profesional, no solo en México, sino a nivel mundial, y si bien esto son herramientas muy buenas para entender el comportamiento sísmico durante sismos de baja intensidad o de intensidad moderada, estas serían, digamos, las tres variantes. Cuando hablamos ya de sismos de intensidad grande, este tipo de herramientas tienen una serie de deficiencias importantes. Sin entrar, digamos, en mucho detalle, quisiera mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, no permiten estimar la resistencia lateral de la estructura, no permiten incorporar las no linealidades de tipo geométrico, los famosos efectos P-delta, no permiten identificar los puntos en donde en esa estructura se presentará la fluencia, el comportamiento no lineal, las articulaciones plásticas, tampoco, y en forma muy importante, no permiten estimar el nivel de deformación no lineal que se presentará en esos puntos. Entonces, si lo que queremos hacer es, digamos, ofrecer una estructura que tenga una baja probabilidad de colapso, que sea segura para los ocupantes, usuarios de esa estructura, es fundamental el conocer este tipo de cosas que desafortunadamente no podemos hacerlo con el análisis lineal. De ahí que lo que yo quisiera es exhortarlos a que, en la medida de lo posible, digamos, diéramos el paso, que no necesariamente es sencillo, pero el paso de involucrarnos en el mundo no lineal del análisis sísmico. Esto se repitió, disculpen. Bueno, ya que estamos en épocas de encuestas, no se preocupen, no les voy a preguntar si son verdes, azules, amarillos o el color que sea, pero quisiera preguntarles, digamos, si fueran tan amables de alzar la mano, si alguna vez han hecho un análisis no lineal de una estructura. Unos pocos. Y si pudieran dejar la mano arriba si han hecho un análisis no lineal, pero paso a paso. Ok. Bueno, vamos para ver, digamos, quién va a ganar las elecciones. Les voy a platicar, digamos, en uno de estos documentos que me tocó participar, lo que hicimos fue tratar de resumir lo que se conoce, digamos, se ha avanzado en muchos años de investigación en todo el mundo, pero tratar de explicarlo en la forma lo más sencilla posible a los ingenieros de la práctica profesional. Y conocer o tratar de resaltar las áreas o los efectos que son más importantes o las situaciones en donde hay que poner mucha atención. Por ejemplo, sabemos que si comparamos las deformaciones pico de estos dos sistemas, del lado izquierdo el sistema elástico lineal y el derecho un sistema no lineal sencillo, el astroplástico perfecto sin ningún tipo de degradación, vemos que para muchas estructuras en promedio la deformación pico es semejante en los dos sistemas, a pesar de ser no lineal. Pero desde hace muchos años sabemos que para estructuras de periodo corto, las deformaciones del sistema no lineal son más grandes. Y eso se toma en cuenta en muchos reglamentos del mundo, pero no en todos. Desde luego, en el caso de los reglamentos mexicanos, se utilizan, esto es lo que, de hecho, un alumno de doctorado de allá, mexicano Jorge Ruiz y su servidor, propusimos y hoy se utiliza para la evaluación y refuerzo de estructuras existentes en los Estados Unidos, se utiliza esta expresión, que no, digamos, no es muy diferente de la que se utiliza en México, sería el cociente entre Q' y Q, en donde amplificamos las deformaciones para estructuras de periodo corto por efectos no lineales. Algo que utilizamos, digamos, vale la pena reflexionar, es que si nosotros tenemos una estructura con análisis elástico lineal, eso implica que nosotros vamos incrementando la intensidad sísmica. Les presentaré muchas de este tipo de gráficas en donde, en el eje de las X, les mostraré niveles de deformación, en este caso deformaciones normalizadas con respecto al nivel de fluencia, y en el eje de las ordenadas, alguna medida de la intensidad sísmica. O sea, esto significa que tan fuerte es, sismo leve, mediano, grande, muy grande, gigantesco, etc. Si yo hago un análisis elástico lineal, eso implica que, para una cierta intensidad, por ejemplo, que iniciaría el comportamiento no lineal en la estructura, obtengo una cierta deformación, y si yo sometiera a la estructura a un sismo con el doble de la intensidad, pues lo que tengo es el doble de la deformación, si tengo cuatro veces la intensidad, cuatro veces la deformación. O sea, quiere decir que la deformación es proporcional a la intensidad sísmica. Algo interesante, y de hecho es una observación, digamos, que forma pieza clave del diseño sismo resistente en todas partes del mundo, es que para estructuras de periodos moderados o largos, se sigue cumpliendo, al menos en promedio, el mismo efecto. Esto es, yo veo cuál es la deformación, la intensidad sísmica, en el que se iniciaría el comportamiento no lineal, y si yo someto a la estructura a mayor intensidad sísmica, en promedio, el nivel de deformaciones globales de la estructura son semejantes a las que experimentaría una estructura elástico lineal, de ahí que se siga cumpliendo esta proporcionalidad. Sin embargo, hay cierto límite de hasta dónde podemos seguir utilizando esto. Y eso es algo que hoy por hoy en los reglamentos no ponemos límite. Entonces, creemos que esto se va a seguir cumpliendo, digamos, hasta por allá arriba, pero sin embargo hay un límite, y es lo que hemos estado explorando bastante en años recientes, hasta dónde podemos seguir cumpliendo, utilizando estas reglas. Sin embargo, como les decía anteriormente, en periodo corto eso no ocurre, y poco después de que la estructura empieza a tener un comportamiento no lineal, empieza a tener deformaciones más grandes de lo que predecería el análisis elástico. Entonces, con elástico tendríamos esta deformación, y sin embargo se nos presenta algo más grande. Entre más débil sea esa estructura de periodo corto, la diferencia entre lo que predeciríamos con el análisis elástico y el inelástico es mayor, y de ahí que debemos de utilizar este tipo de factores de corrección que les hablaba anteriormente. Si nosotros vemos lo que ocurriría para una familia de diferentes periodos, veríamos esta, digamos, cómo nos vamos separando de esa regla de igual desplazamientos, y cómo se va amplificando, y va siendo muy importante, el incremento de deformación para estructuras de periodo corto. Si tomamos en cuenta la incertidumbre, esto es que no todos los sismos, digamos, son de la misma complexión. Imagínense que yo les diría que yo los voy a caracterizar, los voy a describir por su altura. Entonces voy a decir, ah, pues todos los mexicanos de 1,65 son igualitos. Pues no. Yo diría, pues aquel ya se le cayó el pelo, aquel tiene el pelo blanco, etc. Hay muchas otras cosas que no podemos describir únicamente con una característica. De ahí que los sismos, aun si los describimos con ordenadas espectrales, aun si los escalamos esos registros para la misma ordenada espectral, tienen mucha diferencia. Eso es lo que le llamamos la variabilidad de registro a registro. Y aquí vemos, la podemos tomar en cuenta, en donde para ciertos registros, esta regla que en promedio utilizamos, puede ser mucho menor o mucho mayor. Y la variabilidad se incrementa, como lo muestro aquí, en la medida en la que la intensidad sísmica se incrementa. Para periodo corto, la variabilidad es más grande. Entonces, fácilmente nos podemos llevar una sorpresa, en el sentido de que nos puede tocar un registro de una cierta intensidad sísmica relativamente benigno, en donde la deformación sería baja, pero nos pudiera tocar otro, que para una cierta intensidad sísmica, la deformación sería mucho mayor. Entonces, digamos, en criterios sísmicos recientes, estamos trabajando mucho en la incorporación de esa variabilidad del fenómeno sísmico. Lo hacemos con distribuciones de probabilidad. No voy a entrar mucho a detalle en eso, pero al menos a nivel conceptual es importante que sepamos de esa variabilidad y que podamos decir que nos puede tocar esto, como nos puede tocar algo mucho más grande. Entonces, diseñar nada más con el promedio, pues no funciona. Bueno, avanzando, digamos, a comportamientos no lineales un poco más complicados, algo que se hizo hace muchos años es decir, bueno, ¿qué ocurriría si tenemos un endurecimiento por deformación o seguimos ganando resistencia en la medida en la que la estructura ya fluye, pero avanza la deformación? Y eso es lo que le llamamos el sistema bilineal. Y hoy sabemos que si analizamos estos dos sistemas, en promedio existe una influencia relativamente pequeña de esta rigidez postelástica y la deformación pico de ambos sistemas es relativamente semejante. Esto es, no nos ayuda mucho esa rigidez postelástica, excepto para estructuras de periodo muy corto. Ahí sí puede haber un efecto benéfico de esto. Para otro tipo de parámetros de respuesta, como sería la deformación residual, que por primera vez, digamos, empezamos a hablar de ella y esto quiere decir que la estructura no sea vertical, no esté a plomo después del sismo, que es algo que a nivel personal me preocupa mucho, porque resulta que si la estructura queda con una deformación permanente, es sumamente complicado enderezarla y lo más probable es que tengamos que demolerla, como tuvimos que hacerlo con muchas estructuras después del sismo del 85. Otro aspecto es el de degradación de rigidez y este es un aspecto que había mucho interés desde los años sesentas y sobre todo para las estructuras de concreto reforzado, se pensaba que como experimentan degradaciones de rigidez, serían, digamos, mucho más vulnerables a los sismos. Entonces, se pensaba que estructuras como la de la derecha en donde la rigidez, en la medida en la que imponemos mayor deformación, la rigidez sería cada vez más baja, que eso sería, digamos, muy perjudicial para la estructura. Y ha habido mucha investigación y de hecho hoy sabemos que, a pesar de que, digamos, la disipación de energía esterética en este tipo de estructuras sería menor, todavía yo recuerdo cuando estudié mi doctorado, el profesor Berteo decía, no, que había que diseñar este tipo de estructuras. Hoy sabemos que, digamos, si bien estas son mejores, estas no son tan malas como lo hubiéramos pensado inicialmente. De hecho, si uno hace muchos análisis, se puede encontrar que, en muchos casos, este tipo de estructuras se mueven menos, tienen deformaciones promedio menores a las del otro sistema. Sin embargo, nuevamente, en estructuras de periodo corto, y hago mucho hincapié en esto, porque si vemos cualquier ciudad del mundo, pues la mayor parte de las estructuras son de uno, dos, tres pisos. Y sin embargo, en muchos lados no les ponemos la suficiente atención. Pero vamos, esas son las que tenemos más. En el caso particular de los americanos, están mal en este aspecto y seguirán mal por muchos años. Más adelante les explicaré por qué. Si ahora combinamos, digamos, otro tipo de degradaciones de rigideces, este tipo de modelos se desarrollaron tanto en Japón como en los Estados Unidos en los años 60's, para tratar de reproducir el comportamiento no lineal de las estructuras de concreto. Y nuevamente se pensaba que tendrían deformaciones más grandes que esta. Y hoy sabemos lo mismo que les acabo de platicar. En promedio, tienen deformaciones picos semejantes, excepto en periodo corto, donde sí tenemos que poner atención a este fenómeno de degradación de rigidez. Avanzando, otros fenómenos son el de el estrechamiento de los lazos histeréticos. Hoy sabemos, se han hecho muchas investigaciones con cientos o miles de registros, con diferentes duraciones, etc. Y hoy sabemos que, si bien no es deseable, nuevamente no es tan grave como inicialmente se pensaba este fenómeno del estrechamiento histerético. Digamos, damos bienvenida a algo de buenas noticias dentro de esto, porque hay muchas estructuras, aún en estructuras de acero, algunas de las conexiones que se hablaron el día de ayer, pueden sufrir comportamientos de este tipo. Nuevamente, en donde hay que tener mucha atención, son estructuras de periodo corto, donde el estrechamiento de los lazos histeréticos sí pudieran tener una influencia de tratar de incrementar las demandas de deformación, incrementar el nivel de daño en nuestras estructuras. Lo mismo ocurre, aún si hablamos de estrechamientos muy severos. De hecho, en forma curiosa, el estrechamiento de los lazos histeréticos, ahora, digamos, está muy de moda en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, hablar de sistemas de autocentrado. Autocentrado sería estructuras que no tienen ninguna deformación y que pasan por aquí. Si bien este tipo de comportamientos histeréticos no son de 100% de autocentrado, haciendo muchos análisis, tanto en estructuras o sistemas sencillos de un grado de libertad o muy complejos de muchos, hoy hemos podido saber que este estrechamiento de lazos histeréticos nos ayuda en forma importante a reducir las deformaciones residuales. Y sabemos, por ejemplo, que estructuras de concreto probablemente tendrán deformaciones residuales menores a una estructura semejante con la misma resistencia que una estructura de acero. Pasando ahora al efecto, digamos, importante de la degradación de resistencia, me tocó participar en un comité donde había mucha discusión. Y si uno leía, digamos, la literatura de hace muchos años, había realmente contradicciones importantes. Investigadores, digamos, muy famosos que decían la degradación de resistencia es muy importante y otros que decían no, no es tan importante. Entonces, digamos, hicimos una serie de estudios para ver qué es lo que ocurría y no es lo que detectamos, no es que unos estuvieran bien y otros estuvieran mal, sino que hay diferentes tipos de degradación de resistencia y depende de qué tipo de degradación de resistencia estamos hablando es si el efecto es grande o pequeño. Aquí les presento dos tipos de degradación de resistencia digamos, se han desarrollado muchos tipos. En uno, por ejemplo, en función de la deformación que va teniendo el sistema, decimos, si presenta una demanda de ductilidad de dos, por ejemplo, se reduce 20% la resistencia lateral o bien se reduce 50%, etcétera. Y hoy sabemos que este tipo de degradaciones en función de la deformación pico pico o bien si sometemos, repetimos el ciclo de defluencia varias veces, el mismo nivel de deformación, por ejemplo, una demanda de ductilidad de tres, pero sometemos al espécimen a tres ciclos, sabemos que no alcanza la misma resistencia en el segundo ciclo o en el tercer ciclo. Hay una degradación. entonces hicimos muchos análisis y en forma sorpresiva, pero ya había cierta evidencia, resulta que esto no es tan tan malo y las demandas de resistencia lateral, a pesar de que estamos aún con degradaciones de resistencia importantes como de la mitad o el 60% o 70%, no hay efectos muy importantes en las demandas de desplazamiento. Nuevamente, en periodo corto, sí hay un efecto más importante. Se puede combinar la degradación de rigidez y de resistencia con modelos de este tipo. Son, digamos, sencillos, hay modelos más complejos. El sistema de la izquierda tiene únicamente degradación de rigidez, pero mantiene siempre la misma resistencia lateral y el de la derecha tiene degradación de rigidez y de resistencia. Y nuevamente, este tipo de sistemas que se pensaba que serían, digamos, muy malos, resulta que no son tan malos como uno lo pensaba. Hicimos muchos análisis y en verdad cuando presentábamos esto a los comités de expertos, estos son resultados que hizo Jorge Ruiz también cuando estaba haciendo su doctorado con su servidor y, por ejemplo, hacíamos modelos con este de niveles moderados de degradación de rigidez y de resistencia, donde si uno compara, por ejemplo, la disipación de energía esterética del sistema elastoplástico con estos, uno podría decir, bueno, es, por ejemplo, tan solo el 20% o el 15% y, sin embargo, las demandas de deformación lateral eran semejantes y, en algunos casos, menores a las del sistema elastoplástico. analizamos sistemas con niveles de degradación de resistencia sumamente severos en donde aquí, por ejemplo, se llega a degradar a tener resistencias del orden del 10-20% de la resistencia inicial con una disipación de energía esterética sumamente pequeña y, aún así, el nivel de deformación es semejante. De hecho, hay varios investigadores, entre ellos Nigel Priestley y otros que han hecho análisis sobre estructuras con comportamiento no lineal elástico, quiere decir que no disipan energía y han documentado que el nivel de deformación es semejante. Pero entonces decíamos, bueno, ¿por qué es que hay gente que sí ha escrito que la degradación de resistencia es sumamente dañina? Vamos, intuitivamente uno diría pues si yo estoy perdiendo resistencia lateral, esto debe de afectar a mi estructura y debe ser malo para mi estructura. Resulta que por años este era el tipo de análisis que se hacía. Y la diferencia y, digamos, lo que ahora hemos empujado mucho a nivel de la práctica profesional es distinguir entre dos tipos de degradación de rigidez. Y la razón principal por la que esto no había sido, digamos, no había habido un énfasis importante tanto a nivel académico como de la práctica profesional es que tradicionalmente hacemos, probamos a las estructuras, a las conexiones con protocolos de carga simétricos en donde aquí les pongo dos comportamientos no lineales sometidos al mismo protocolo como el que les muestro aquí en donde, digamos, empujamos al lado izquierdo, al lado derecho a la estructura y cada vez con ciclos de deformación lateral más grandes y uno diría, bueno, pues, yo estoy perdiendo rigidez en forma semejante en esta estructura que en esta el nivel de degradación o lo que yo voy perdiendo de resistencia lateral es semejante en esta y en esta y, pues, es lo mismo analizar esta que analizar la otra. De hecho, tuvimos, no sé, veinte mil discusiones de lo más acaloradas yo jamás he puesto mucho atención a esto de la nomenclatura pero hay mucha gente que discute esto hasta la muerte pero después de treinta mil discusiones acabamos por bautizar esto como degradación de resistencia cíclica en donde la pérdida de resistencia ocurre en el siguiente ciclo de carga en función de, digamos, diferentes criterios y otro tipo de degradación de resistencia muy diferente que es le llamamos degradación de resistencia durante el ciclo de carga y lo que ocurre o lo que hay que poner atención es que durante el ciclo de carga aquí estoy perdiendo rigidez mientras que este la mantiene o sea lo que hay que poner atención es si hay una rigidez una pendiente negativa el doctor López Batis habló de la importancia de esto el día de ayer en su plática y para resaltar esto algo que no se había hecho quisiera mostrarles este digamos breve animación que explique el problema supongamos que iniciamos uno de estos experimentos con un protocolo simétrico convencional y empujamos a la estructura a la derecha ahora la empujamos a la izquierda seguimos pero ahora con un nivel de deformación más grande tenemos tenemos una degradación de resistencia semejante en las dos estructuras y ahí uno diría bueno pues hasta aquí el asunto no es muy diferente el de la derecha que el de la izquierda sin embargo si ahí decidimos no digamos cambiar la dirección de carga sino seguir incrementando la deformación lateral en el especimen en la estructura entonces el sistema de la izquierda lo que va a hacer es esto seguir manteniendo su resistencia lateral durante el ciclo de carga o sea quiere decir que no va a sufrir degradación de resistencia sino hasta que cambiemos la dirección de carga sin embargo el sistema de la derecha durante ese ciclo de carga cuando se está moviendo a la derecha si va a perder resistencia lateral entonces esto si es como blanco y negro cuando hablamos de comportamiento sísmico la estructura de la derecha es mucho más vulnerable que la de la izquierda para mostrarles un ejemplo de esto les muestro un ejemplo de estos dos sistemas que les acabo de mostrar sometidos a un registro que se obtuvo en el sismo de 1992 de Landers en donde el sistema con degradación cíclica no sufre el colapso aunque sí tiene digamos deformaciones no lineales muy grandes una deformación residual muy importante como ven aquí pero la estructura de la derecha se cae sufre el colapso entonces si no incorporamos esto en nuestros análisis nosotros podríamos pensar que la estructura tendrá un comportamiento como el de la izquierda sin embargo pudiera caerse claramente eso es algo no deseable otro de los aspectos que hemos analizado y estamos tratando de incorporar esto en la práctica profesional es que tradicionalmente lo que hacíamos al hacer los modelos no lineales es que sometíamos a un experimento con estos ciclos de carga simétricos y decíamos trazábamos lo que le llamamos una envolvente cíclica una envolvente a los lazos histeréticos y decíamos que esta estructura digamos esa es la capacidad de deformación de la estructura sin embargo ahora hemos introducido una nomenclatura que le llamamos de la frontera de capacidad la frontera de capacidad esto digamos viene un poco lo hemos tomado prestado de criterios de plasticidad si algunos de ustedes conocen por ejemplo trabajos del profesor Popov con da falias en la universidad de california en berkeley desarrollar un sistema de plasticidad en donde hablan de esta frontera y la idea es que digamos una estructura una conexión tenga una cierta frontera que define su capacidad o su relación de fuerza de deformación en donde si lo sometemos la idea es que el sistema al tocar esa frontera digamos no nos podemos salir de esa frontera digamos tocamos la frontera y nos tenemos que mover en paralelo a la frontera y no nos podemos mover importante es que si llegamos a esta rama descendente de la frontera entonces si queremos seguir imponiendo deformación el sismo sigue moviendo haciendo vibrar a la estructura hacia la derecha entonces tenemos esa pérdida de resistencia lateral durante el ciclo de carga que es sumamente dañina porque eso quiere decir que entonces el incremento de deformación durante el ciclo de carga cada vez será más grande y es donde se nos puede presentar la inestabilidad dinámica el colapso entonces hemos introducido este concepto y lo interesante es viendo lo que hacía yo les diría el 80% de la práctica inclusive de los investigadores de todas partes del mundo lo que hacíamos era decir que la envolvente cíclica equivalarlo o decir que esa es la frontera y sin embargo hemos hoy sabemos que no es es ello no es igual entonces el error que cometíamos era decir que la capacidad o la frontera de capacidad es esta y lo que no nos dábamos cuenta es que la razón por la que llegamos a esta resistencia es sencillamente porque ahí antes de hacer el experimento decidimos que al llegar a esa deformación cambiaríamos de dirección y nos empezaríamos a mover a la izquierda pero este fenómeno de decir bueno y si aquí en vez de empezar a movernos a la izquierda seguiríamos moviéndonos a la derecha realmente no podríamos movernos fuera de la frontera o sí y esto es algo complicado porque la única forma de saberlo es haciendo muchos experimentos con diferentes ciclos de carga para especímenes nominalmente iguales les voy a mostrar este ejemplo en donde justamente si nosotros tenemos este sistema donde suponemos que esa es la frontera de capacidad y seguimos aumentando entonces lo que hace el sistema es irse digamos por la línea roja y obviamente es sujeto a colapso sin embargo si en vez de empezarnos a mover a la izquierda el sismo siguiera imponiendo deformación es probable que la conexión el elemento estructural pudiera seguir digamos caminando y seguir incrementando su resistencia digamos seguir pudiendo tomar más carga lateral y el incorporar estos efectos o sea analizarlo como la izquierda o analizarlo como la derecha tiene una enorme importancia les muestro unos experimentos que se hicieron en Japón asociados al diseño de puentes que los hizo el profesor Kawashima y sus colaboradores en donde lo que hicieron fue algo muy interesante tenían una columna de un puente a escala y construyeron varios de estos especímenes digamos muy bien confinados muy bien hechos como lo hacen en Japón pero lo sometieron a diferentes ciclos de carga entonces por ejemplo uno de los especímenes lo probaron a esto en donde llevaron a esta columna a deformaciones muy grandes del orden del 6% de la altura de la columna con muchos ciclos y si se traza la envolvente de los ciclos histeréticos la vemos aquí en verde y después hicieron algo muy semejante llevando al especímen a igual pero con menos ciclos de carga y se veía que ya la envolvente era diferente pero no tan diferentes como la gente lo pensaría sigue siendo más o menos semejante sin embargo cuando empezaron a hacer algo ya con menos ciclos de carga vieron como en niveles de deformación muy grandes ese envolvente pudiera mantenerse digamos tener un comportamiento que uno diría elastoplástico hasta cierto nivel aunque en realidad el ciclo histeréticos dista mucho de ser elastoplástico pero al llegar a cierto nivel de deformación se sufre en este último ciclo de carga una muy importante degradación de resistencia y otro muy interesante en donde sencillamente se hace un espejo del protocolo de carga en donde en vez de irnos de chico a grande nos vamos de grande a chico empezamos por el grande y luego hacemos los chicos y el comportamiento es mucho mejor de hecho podemos soportar el mismo nivel de deformación que antes perdíamos resistencia lo podemos lograr perfectamente hay otros especímenes que hicieron algo raros de nada más carga cíclica pero nada más del lado derecho o invirtiendo esta como lo vemos aquí y la conclusión de esto es que esas envolventes son función de la historia de deformación y dramáticamente diferentes o sea en algunos casos es esta cuando en otros casos es esta otra de ahí que para poder definir lo que le llamamos la frontera de capacidad la que realmente nos interesa es la grande porque aun si este especímen que parece sumamente dañino y suponemos que esa es la frontera déjenme regresar para explicarles esto si yo en este punto siguiera poniendo mayor deformación si yo supongo que la frontera es esta yo diría que voy a bajar sin embargo el especímen claramente se ve que pudiera seguir subiendo si ponemos mayor deformación bueno el asunto no es tan fácil como eso siempre la realidad es muy compleja y por más análisis que hacemos porque resulta que esa frontera además se puede degradar digamos si existe esa frontera pero se puede degradar y justamente mi colega el profesor Craig Winkler trabajó mucho en definir o tratar de cuantificar cuánto se encoge esa frontera que se refleja digamos en la pérdida de resistencia pero hoy sabemos gracias a algunas de sus investigaciones que este fenómeno de encogimiento de la frontera es menor a lo que se pensaría el efecto principal es definir la frontera inicial y digamos un efecto ya secundario es qué tanto se encoge la frontera bueno resumo algunas de las cosas que quiero que recuerden número uno que existen dos tipos de degradación de resistencia muy diferentes con consecuencias claramente distintas y que digamos recordar este concepto de la frontera de capacidad que define digamos dónde se mueve ese elemento esa estructura y que esa frontera de capacidad se puede encoger y que cuando queremos sobre todo estimar la capacidad de colapso estimar realmente qué tan segura confiable es una estructura es muy importante incorporar estos conceptos aún si hacemos análisis no lineales pero si no incorporamos este tipo de fenómenos pudiéramos estar digamos pensando que nuestras estructuras por ejemplo son más seguras de lo que en realidad lo son le resumo algunas de estas estas digamos lo que hemos aprendido se han documentado en varios documentos este en particular se lo recomiendo que fue escrito el primer autor es mi colega el profesor Greg Dirline de la Universidad de Stanford y lo interesante de esta publicación es que es relativamente pequeña y está escrita digamos dirigido a ingenieros de la práctica profesional o sea si bien los dos primeros autores son profesores y el tercero es un ingeniero de la práctica profesional de hecho es un ingeniero británico que ni siquiera ingeniero civil es un ingeniero mecánico pero experto en análisis no lineal hicieron digamos esta publicación tratando de explicar el análisis no lineal en la forma más sencilla y yo digamos de muchas cosas que he leído en verdad se la recomiendo es muy buena publicación y lo bueno es que es gratis la pueden bajar de internet estos son algunos de los temas que se tratan en esta publicación involucra aspectos de cómo se deben de modelar qué tipo de análisis incorporan qué tipo de modelados etcétera de hecho estas son algunas de las figuras de ese documento son muy semejantes hablan de este tipo de conceptos que les que les hablé de hecho las figuras que preparó su servidor digamos las copiaron tal cualmente están reproducidas en esta en esta publicación en donde hablan justamente de esta diferencia de el tipo de degradación de resistencia bueno paso a hablar de otros documentos que se han preparado en los Estados Unidos y se ha hecho un esfuerzo muy grande de proyecto de varios millones de dólares para digamos cuyo objetivo principal era la determinación racional de lo que le llaman los factores de desempeño sísmico que le llaman el factor de reducción el factor de amplificación de desplazamientos y el factor de sobre resistencia factores que también están en nuestros reglamentos mexicanos con otra nomenclatura el R sería el Q el CD sería el Q' entre Q y el lo que nosotros le llamamos R el factor de sobre resistencia y la idea era decir bueno pues todos estos avances en análisis no lineal cómo podemos utilizarlos para obtener digamos factores de diseño más racionales pero les hablaré por qué es que le puse comillas aquello de racional yo no participé en esto pero digamos es un documento que ahora es muy famoso en los Estados Unidos y estoy seguro lo será en todas partes del mundo pronto de ahí que la idea es decir bueno algo que pudiera plantearse como algo deseable en un reglamento digamos que no es la única alternativa pero una que se pudiera tomar es decir yo quisiera tener un reglamento que provee un nivel de seguridad de confiabilidad ante el colapso que sea igual para todas las estructuras esto es si yo lo diseño con marcos contraventados de acero o bien con concreto reforzado o con muros de concreto reforzado que yo tenga el mismo nivel de seguridad en uno que en otro o el mismo nivel de seguridad para una estructura de un piso que de 20 pisos o de 50 pisos y es un poco lo que se buscaba el proceso esto está reflejado en dos documentos preparados por la agencia federal de emergencia de los estados unidos y digamos la buena noticia es que también los dos son disponibles en forma gratuita pagados digamos por los contribuyentes de 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 los estados unidos entonces bueno pues las buenas noticias es que si bien los que pagamos impuestos parte de nuestros impuestos se van a hacer bombas y tontería y media que hacen guerras en afganistán etcétera al menos parte de los impuestos se va a hacer cosas buenas como este tipo de de publicaciones bueno la idea de 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 lo que se hizo y disculpen que esto está en inglés pero es algo no es algo que hiciera el edificio pero es decir un comité que quiere definir estos parámetros en un reglamento tendría que diseñar estas estructuras para muchos niveles con diferentes configuraciones arquitectónicas para tener una familia de sistemas digamos por ejemplo de marcos de concreto reforzado una vez que se han diseñado se le denominan arquetipos se analizan digamos con modelos digamos lo más sofisticado posible de análisis no lineal se someten a cientos o miles de análisis no lineales paso a paso y para cada uno de cada estructura se determina cuál es su probabilidad de colapso y se compara esa probabilidad de colapso contra un cierto nivel si se considera que la probabilidad de colapso no es aceptable entonces hay que rediseñarlas ese por ejemplo factor de reducción de fuerzas era demasiado grande y si se considera que la capacidad de colapso es aceptable entonces se documenta y se dice pues si se puede utilizar ese factor de reducción esto se está utilizando no solo para sistemas existentes sino hay nuevos sistemas estructurales para los cuales digamos por ejemplo este que se mencionaba el día de ayer de los contraventeos de pandeo restringido ok es un sistema estructural nuevo qué tipo de factores de reducción o de amplificación de desplazamientos o de sobre resistencia debemos de utilizar cuando diseñamos con esto o quizá el día de mañana hay un tipo de sistema estructural nuevo cómo debemos de definir este tipo de parámetros entonces era el objetivo de este estudio se utilizaron modelos esta sería la frontera de capacidad semejante a la que utilizamos en nuestros modelos modelos histeréticos que involucran consideran envolventes diferentes a la frontera de capacidad o sea los mismos conceptos que les hablé anteriormente sometidos por ejemplo a 24 a 44 registros entonces uno son 44 registros que un comité de expertos escogió tienen digamos un nivel medio con mucha variabilidad como la que esperaríamos y dicen bueno pues su familia de estructuras de arquetipos debe de someterla cada una de ellas a estos 44 registros y se hacen análisis dinámicos incrementales en donde para cada registro cada una de estas líneas representa un registro se establece la relación del nivel de intensidad sísmica con el nivel de deformación máxima de entrepiso como les hablaba cada registro es muy diferente hay esta variabilidad muy grande de registro a registro y se hacen digamos una serie de estadísticas pero en forma principal vemos como un cierto tipo de registro puede producir el colapso de la estructura por ejemplo bajo una ordenada espectral de 1.4G mientras otro registro aún escalado a la misma intensidad pudiera requerir de una intensidad del doble o más del doble para producir el colapso entonces claro si uno está en esta estructura quisiera que el sismo que le toque sea este la estructura digamos es un sismo más benigno necesita tener una intensidad mucho más grande para producir el colapso pero le tenemos miedo a que se presenten este tipo de sismos que bajo intensidades bajas pueden producir el colapso la metodología consiste en definir lo que le llamamos la capacidad de colapso media que digamos es este punto que es digamos la ordenada espectral que en promedio o digamos la capacidad media produce el colapso recordarán de sus clases de estadística que es eso de la mediana pues no es algo muy complicado básicamente lo que significa es que la mitad de los registros estarían arriba de ese nivel de intensidad y la otra mitad de los registros aquí abajo o sea quiere decir es la intensidad sísmica a la cual si escalamos todos los registros esa intensidad la mitad de los registros tumba a nuestra estructura y comparamos esa intensidad sísmica con la intensidad sísmica la ordenada espectral de diseño obviamente queremos que si se presenta el sismo de diseño no se nos caiga o que la probabilidad de que se caiga sea muy pequeña o sea cuántos sismos quedan por abajo cuántos registros quedan por abajo de la ordenada espectral de diseño y sencillamente lo que estos colegas hicieron fue decir vamos a tomar un cociente de estas dos líneas y eso es lo que le llaman el margen de colapso es el cociente de esta línea entre este y uno lo calcula para cada uno de los edificios y se considera que esos factores de desempeño sísmico son adecuados si la probabilidad de colapso del grupo de edificios es menor o igual a el 10% de probabilidad de colapso si se presenta la intensidad sísmica de diseño el sismo que tiene una probabilidad de ocurrencia de 2% en 50 años es un sismo digamos muy grande muy raro pero aún si se presente ese sismo sólo existiría una probabilidad de colapso del 10% esto acaba siendo digamos siempre acabamos teniendo una probabilidad finita pero una probabilidad muy 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 pequeña de que se caiga la estructura o bien que el peor de los arquetipos de todas estas estructuras que se analizaron la peor de ellas debe de tener una probabilidad de menos del 20% de colapsar durante el sismo de diseño y este estos cocientes que se calculan del margen de colapso se comparan con los que están en una tabla y por ejemplo para este 10% o el 20% por ejemplo ese cociente andaría del orden del 2 la intensidad media de colapso debe ser del doble de la de diseño no queremos que digamos estemos cerca o al margen de que aquello se nos pueda caer queremos tener un margen de seguridad y este cociente es ese margen de seguridad existe otro documento en donde se ha aplicado esta metodología para varios sistemas estructurales entre ellos estos de contraventeo de restringido estructuras de concreto nuevas de concreto ligero de este digamos de las burbujitas un tipo de concreto que es más ligero que digamos flota se ha hecho también para ese tipo de estructuras estructuras de mampostería de madera etcétera y algo de esto está reflejado en este documento también disponible en forma gratuita en internet sin embargo si uno ve las conclusiones de este otro documento que era la evaluación de esta metodología que tomó varios años y muchos miles de dólares desarrollarla y al final les he traducido aquí algunos segmentos de las conclusiones y dice la mayoría de las estructuras de periodo corto diseñadas con factores de reducción que son independientes del periodo porque los Estados Unidos utilizan el mismo factor de reducción ya sea la estructura sea un rascacielos de 50 pisos o de un piso a todos por ejemplo un Q de 8 cosa que no hacemos en México y sin embargo dicen bueno pues después de hacer todo esto resulta que las de periodo corto si las diseñamos con un factor parejo la probabilidad de colapso no es lo suficientemente pequeña para muchas de estas estructuras de periodo corto en otras de las conclusiones dicen bueno esta conclusión no debe de sorprendernos porque es consistente con muchas investigaciones anteriores y yo les podría decir que muchos de los aquí presentes pues saben esto desde hace muchos años su servidor ha trabajado en esto hace 25 años pero el profesor Belletzos en la universidad de Illinois trabajó con el profesor Newmark en los años 60 y ya habían observado lo mismo y como gran conclusión dicen estos nuevos resultados sugieren la posible necesidad de factores de comportamiento que dependan del periodo de vibración algo algo que para darles una idea en México utilizamos un Q prima menor al Q en estructuras de periodo corto desde el reglamento del 76 o sea desde hace 36 años ya utilizamos y ponemos en práctica algo que los americanos a pesar de que la mayor parte de las investigaciones se han hecho allá no las han puesto en práctica entonces para que vean que pues al menos en este aspecto les llevamos 36 años de ventaja a nuestros amigos del norte bueno la opinión de su servidor si bien digamos hay muchas cosas rescatables de este proyecto tiene algunas inconvenientes el primero el que les acabo de mencionar hacen toda esta gran metodología y al final recomiendan factores de independencia del periodo con esta pequeña conclusión de que bueno pues a lo mejor se sugiere que pudiera necesitarse un factor de variable del periodo por ejemplo en Chile eso se hizo también después del sismo del 85 en el eurocódico también desde hace muchos años se toma en cuenta en Nueva Zelanda etcétera en prácticamente todas partes del mundo menos en donde se hicieron esas investigaciones por otro lado no se toman en cuenta los efectos de elementos secundarios normalmente se hace un modelado de ciertos elementos estructurales por ejemplo en la estructura que estamos aquí pudiéramos decir bueno vamos a modelar muchas de lo que vemos de elementos estructurales pero no modelamos todo y hoy sabemos que estos elementos secundarios que no modelamos pueden ayudar a la estructura y sería importante tomarlos en cuenta y la otra es que el nivel que se tomó este 10% de probabilidad de colapso en el sismo de diseño lo que se consideró como aceptable se tomó para mi gusto un poco a la ligera no hubo mucha discusión realmente de decir bueno cuál sería un proceso racional de definir cuál sería esa probabilidad de colapso aceptable y es algo digamos que es pieza clave del diseño sísmico y aquí pues ahí tres colegas se sentaron en una mesa o bueno no tres eran como 20 y decir este bueno pues qué te parece 10 qué te parece 20 qué te parece 15 pero digamos para mi gusto se podría haber hecho algo mucho mejor o sea ese particular ese estudio yo diría lo resumiría de esta forma bueno paso a platicarles un poco de otro proyecto en el que participé de tratar de producir recomendaciones para los ingenieros de la práctica profesional sobre el uso del análisis del empujón y sobre todo de la estimación de la capacidad de colapso sin tener que hacer todo lo que les comenté digamos de cientos o miles de análisis paso a paso entonces de tratar de establecer cómo con herramientas no lineales simplificadas pudiéramos estimar la capacidad de colapso lo que hicimos fue digamos con la paciencia de mis estudiantes y del doctor Bambátsicos consideramos 16 sistemas estructurales diferentes con 5 periodos de vibración diferentes en total eran 544 estructuras diferentes cada una de ellas analizada con análisis incrementales dinámicos en donde la idea es como les comentaba ir incrementando para cada registro la intensidad sísmica hasta que se produzca el colapso sometidos a 56 registros diferentes y para cada uno de los análisis obteníamos para cada nivel de intensidad algunas medidas de tendencia central y de dispersión de variabilidad en los parámetros de respuesta el tipo de frontera de capacidad que utilizamos es este que se las mostré anteriormente y hacíamos análisis incrementales dinámicos donde la idea es ir escalando la intensidad sísmica del registro y para cada una de ellas graficamos cuál es la intensidad sísmica contra la deformación máxima de entrepiso de la estructura y en ocasiones estas curvas son digamos caprichosas como lo vemos aquí llega un momento en donde con pequeños incrementos de intensidad se empiezan a producir grandes incrementos de deformación lateral hasta que existe una intensidad sísmica en la cual se produce se cae la estructura y esto lo repetimos para otro registro y resulta que el otro registro no se comporta igual y ahora puede ser que se requiera una intensidad sísmica mucho menor para producir el colapso lo hacemos para muchos registros y obtenemos esto que le llamo yo las gráficas del espagueti y obtenido este espagueti de curvas obtenemos cuál es la tendencia central de lo que haría la estructura al ser sometida a sismos de intensidad sísmica creciente y obtener lo que les mencionaba anteriormente la capacidad la mediana de la capacidad de colapso esto es la capacidad que en promedio la intensidad sísmica que en promedio produciría el colapso de esa estructura y bueno curvas de distribución de probabilidad en los diferentes niveles de la deformación lateral dada la intensidad sísmica o bien dado el colapso la intensidad sísmica que produce el colapso y digamos de todo esto tratamos de obtener unas recomendaciones sencillas de resumir nuestra experiencia de lo que aprendimos en forma sencilla para los ingenieros de la práctica algo de lo que aprendimos es que este efecto de la degradación de resistencia durante el ciclo es sumamente importante como les mencionaba anteriormente y que eso depende digamos está afectado en combinación con el periodo de la estructura y con ciertas características de esta frontera de capacidad y en particular a diferencia del digamos esquema tradicional en donde normalmente decimos lo importante es definir cuál es la fuerza de fluencia la resistencia máxima de la estructura la rigidez inicial aquí vimos que es muy importante dos parámetros uno es cuál es el desplazamiento lateral en el cual la estructura empezaría a perder digamos empieza a ir por esta bajada esta pendiente negativa y después desde luego qué tan negativa es esa pendiente otra de las cosas que aprendimos es que después de hacer todos estos análisis vimos que este tipo de curvas se podría caracterizar en forma aproximada en tres segmentos un segmento lineal mientras la estructura es lineal como les mencioné al principio hay una correspondencia proporcionalidad entre la intensidad sísmica y la deformación lateral pero después hay un digamos segmento de transición de curva hasta que llegamos a lo que le llamamos la línea plana que es como el electrocardiograma del paciente en donde mientras aquello se mueva el paciente vive pero si llegamos a la línea plana el paciente ha muerto y eso representa el colapso entonces hemos caracterizado estas curvas por tres segmentos el segmento elástico lineal mientras la estructura esté aquí estará en ese segmento elástico lineal este segmento de colapso y en forma muy interesante digamos tenemos que caracterizar este segmento intermedio de transición de hecho si digamos analizando un poco más esto vimos que este segmento de transición lo podríamos a su vez partir en dos etapas uno que le llamamos una etapa pseudo lineal en donde si bien la estructura tiene un comportamiento no lineal sigue en promedio experimentando esta regla de igual desplazamientos en donde hay una proporcionalidad entre la intensidad sísmica y la deformación lateral y después si para cierto nivel de deformación empieza a presentarse con pequeños incrementos de intensidad sísmica grandes incrementos en deformación lateral hasta que se produce el colapso le llamamos el segmento de suavizado y algo interesante es que pudimos establecer que si hacíamos un análisis estático y existían las fronteras de estos diferentes segmentos correspondían en forma aproximada a ciertos segmentos distinguidos del análisis estático de empujón entonces mientras no bajemos y de ahí la importancia de definir la deformación lateral en cuando empieza a bajar ese define el punto de entrada de la rama de suavizado y qué tan pendiente qué tan empinada es esta pendiente negativa define qué tanto vamos a poder incrementar la capacidad la intensidad sísmica antes de que se produzca el colapso si es muy empinado se produce el colapso casi en forma instantánea y si la pendiente negativa es digamos muy ligera podemos todavía incrementar un poco más la intensidad sísmica antes de que se nos produzca el colapso algunas observaciones les resumo para que recuerden algo de esta plática uno que estos segmentos digamos se puede caracterizar con ciertos segmentos y que estos segmentos tienen una relación con el análisis estático de empujón y la implicación práctica es que si uno hace un análisis estático puede obtener digamos en forma aproximada una estimación de esta capacidad de colapso otra de las cosas que aprendimos es que por ejemplo empezamos a hacer análisis paramétricos de decir qué pasaría si a esta pendiente muy negativa hacemos algo a la estructura para que no sea tan negativa cuál sería el efecto en la capacidad de colapso y vean cómo las dos son muy malas pero la azul es un poco mejor y podemos incrementar del orden del 50% la capacidad de colapso sin haber modificado la rigidez inicial o la resistencia de la estructura algo semejante sin modificar la rigidez o resistencia de la estructura pero modificando el comportamiento postelástico incrementamos en forma muy importante la capacidad de colapso de la estructura aquí digamos solo modificamos la capacidad de deformación última de la estructura y nuevamente podemos incrementar la capacidad de colapso de ahí que la observación es que la capacidad de colapso depende mucho de este comportamiento postelástico y a nivel de implicación práctica para ustedes los ingenieros que diseñan y refuerzan estructuras es que en forma adicional o en forma alternativa a lo que tradicionalmente hacemos cuando reforzamos estructuras que es aumentar la rigidez lateral o aumentar la rigidez lateral en algunos casos pudiéramos modificar a la estructura para tratar de modificar las características postelásticas de la estructura y con ello podemos incrementar la capacidad la resistencia ante el colapso de la estructura en forma significativa como les mostraba otras observaciones que estos elementos secundarios nos pueden ayudar en los Estados Unidos el ingeniero Gerardo Corona hablaba de como por ejemplo dividen que ciertas columnas no ayudan entonces no las modelan es importante y sabemos que ayudan bastante a disminuir la capacidad de colapso entonces recomendamos que siempre se modelen y propusimos una ecuación mejorada su servidor ya había propuesto una ecuación con uno de mis estudiantes de postdoctorado y desarrollamos algo que cuando se las presenté al comité dijeron doctor esta ecuación está complicadísima y les dije bueno no me digan eso o sea he hecho literalmente millones de análisis no lineales cientos de análisis de regresiones no lineales para tratar de obtener la ecuación más simplificada evitarles tener que hacer todo esto y decir hagan un análisis estático no lineal y traten de estimar esa intensidad sísmica que pudiera producir el colapso entonces lo interesante de esta ecuación vamos que si es algo complicada pero uno la mete literalmente hoy la podríamos programar en nuestro teléfono celular y para los que digan que es complicada voy a escribir una aplicación de estas de app que la van a poder bajar por 20 centavos de iTunes y calcularla entonces el ingeniero que me diga no es que es muy complicada le digo mire si usted compra una aplicación que se yo para ver las noticias usted puede calcular la capacidad de colapso a partir de un análisis estático no lineal y la forma en la que calculamos digamos esto reproduce o toma algunas de las observaciones que hicimos el doctor Bambatico su servidor en cuanto a los segmentos y el tratar de estimar cada uno de los términos de esta ecuación digamos está asociada en a ciertos segmentos entonces se reproduce por ejemplo cuando esta deformación que inicia la pendiente negativa las mismas curvas los segmentos que les describía anteriormente están reflejados en esta ecuación paso muy rápidamente a hacer digamos esto lo hicimos con cierto tipo de estructuras y lo que queríamos era evaluarlo con estructuras que no habían sido tomadas en cuenta en el desarrollo de la ecuación y ver digamos si funcionaba o no funcionaba entonces tomando análisis que habían hecho otros colegas en Stanford de estructuras a base de marcos de concreto reforzado tratamos de ver si funcionaba nuestra ecuación o no esta es una estructura de cuatro niveles esta sería la curva del empujón esta sería la deformación de entrepiso de los diferentes niveles el análisis dinámico incremental que nuevamente no es algo que nosotros hicimos lo hizo el profesor Hazleton y mi colega el profesor Dirland y queríamos comparar qué tanto de estos miles de análisis no lineales qué tanto podíamos estimar esta capacidad media de colapso con nuestras ecuaciones simplificadas hay que digamos modificar la curva del empujón a un segmentos lineales y después la ecuación simplificada en este caso era o sea vamos yo cuando vi esto dije no es que si se los presento no me la van a creer pero realmente muy buenos resultados pero vamos dijimos eso es una estructura de cuatro niveles pasamos a una de ocho niveles hicimos lo mismo y en la de ocho niveles seguíamos obteniendo resultados bastante buenos en esta de doce niveles en este caso sobreestimábamos o sea no crean que nada más les presento los buenos resultados en algunos casos no funciona tan bien pero vamos si uno considera la complejidad del problema esto es vamos funciona bastante bien o razonablemente bien otra un edificio de veinte niveles donde vean cómo las deformaciones se concentran en la parte inferior y en este caso nuevamente funcionaba bastante bien esto está reflejado en algunos de estos otros documentos hay dos documentos que nuevamente pueden bajar en forma gratuita este con el que participé ya hace algunos años y este más reciente que es donde se incorpora en esto que les hablé de los efectos de degradación de rigidez y resistencia pues los invito a que le echen un ojo bajando estos documentos de internet hay otros documentos parte de esto se ha incorporado en un documento ayer se hablaba de que en el futuro de tener recomendaciones específicas para el refuerzo de estructuras hay algunos documentos que se utilizaron en México después de 1985 el doctor Hernández Basilio hablaba de algo que tenemos en las normas de mampostería algo que se está incluyendo para concreto en los Estados Unidos existe este documento que en el que participé digamos en algunos segmentos de este documento pero es un documento muy importante que ahora se utiliza mucho en los Estados Unidos para evaluar y digamos determinar si hay que reforzar o no una estructura y que tanto hay que reforzarla y como reforzarla se utiliza este documento desafortunadamente este no es gratuito pero vamos no lo oyeron de mi pero si le buscan por ahí en internet se lo pueden encontrar en forma gratuita hay otro documento interesante ya no tengo tiempo para hablarles pero este es de cómo escalar y seleccionar registros este si es en forma gratuita uno de mis colegas participó en eso y con esto termino lo que he tratado de hacer es resumirles digamos muchos cientos trabajos de muchos estudiantes de doctorado de colegas de ingenieros de la práctica algo de lo que se está haciendo en los Estados Unidos para que se empiece a utilizar mucho más el análisis no lineal en forma digamos más racional y como les decía los exhorto a que lean estos documentos al menos les echen un ojo y en la medida de lo posible entremos empezar a utilizar estos análisis no lineales que proveen de mucho mayor información de lo que lo hacen los análisis elásticos y ojalá digamos ya lo he hecho en uno de estos eventos en Veracruz me tocó dar un curso de análisis no lineal estático y con mucho gusto me pongo a disposición de la sociedad para pues poner mi granito de arena en tratar de que poco a poco le entremos a este mundo no lineal y con eso termino les agradezco mucho su atención doctor miranda muchísimas gracias por su presentación evidentemente creo que su brillante presentación nos lleva a que tomemos creo dos preguntas rápidas de la audiencia y que tengamos el compromiso de que el café no lo vamos a tomar sobre las mesas aquí porque si no no vamos a poder cumplir con el plan entonces les paso la palabra al doctor Mario Rodríguez que había pedido la palabra inicialmente y después otro más doctor Luis Esteva por favor y ahí paramos Eduardo te felicito por presentar resultados de las columnas de Taquebura y Cahuachima nosotros lo hemos estudiado en México también estos resultados muestran claramente que un elemento estructural tiene más de una capacidad de formación lateral es decir depende de la historia de desplazamientos y esto es bastante serio porque tiene implicaciones que ponen en duda los enfoques convencionales del diseño sismo resistente donde esto se ignora estudio de vulnerabilidad incluso de los análisis Ida etcétera y estamos hablando de variaciones del 100% de capacidad de formación y a mí me preocupa ya para terminar en particular que en México diseñemos estructuras con capacidad de formación de utilidad limitada como lo podrían llamar con QD2 que no se hace en otros países y estos resultados de Takemura y Cahuachima muestran que estas estructuras con utilidad de 2 que aparentemente podrían tener una capacidad X de formación lateral su capacidad podría ser menor dependiendo del tipo de sismo y creo que esto se está ignorando en nuestro país y creo que es una llamada a atención por lo menos de mi parte doctor Esteva bueno yo tengo dos bueno dudas o comentarios uno de ellos se refiere a cuando se hablaba de lo que eran periodos moderados y largos y periodos cortos para fines del criterio de iguales desplazamientos se hablaba de valores que yo creo que están asociados al tipo de registros que se usaron o sea esos valores no serían aplicables por ejemplo si estamos hablando de temblores en la Ciudad de México en donde tiene que haber eso y la otra también supongo que los el modelo que se presentó al final y que se ajusta muy bien a los obtenidos por el criterio de ¿cómo se llama? del incremental de la mecanálisis así es se refería a estructuras regulares en el sentido de los factores de seguridad iguales a la altura a lo mejor no es aplicable para el caso que vamos a discutir en la mesa redonda del final sobre la planta baja y estructuras irregulares ¿verdad? así es no estoy seguro que no va a funcionar o sea y de hecho es la razón por la que aunque si bien se incorporó en estas documentos digamos dirigidos a la práctica profesional pero esa ecuación todavía no se incorporó en el reglamento justamente por lo que comenta el doctor o sea hay que ser precavidos y aplicarlo a estructuras irregulares donde el asunto es mucho más complicado bueno bueno sin más le felicito por su presentación y nuevamente sabemos que usted es uno de nosotros y eso lo vamos a decir todo momento a nombre de la sociedad le queríamos presentar un diploma por su participación y un regalito de esta puebla preciosa muchas gracias Eduardo a nombre de la sociedad y personalmente gracias gracias as 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 we have the simultaneous translation I think it is only fair that I move into English so that I can present our next speaker and it is again a pleasure to introduce to the audience to Professor Michael Fardis who came all the way from Patras in Greece to participate in our symposium and we would very much like to give some small information about his academic background Professor Fardis is original from Greece as I said before he is a graduate from the National Technical University of Athens in civil engineering and then he went to MIT where he worked for two masters degrees one in civil engineering another one in nuclear engineering to start a PhD in civil engineering and where he got his degrees and stay first as an assistant and associate professor before deciding going back to Greece where he has gained through hard work a very good reputation being recognized wisely by the European community by asking him to lead some of the groups that have done all the brilliant work in the EC8 the Eurocode 8 part of the Eurocode that is used for a large number of countries in Europe and the one devoted to earthquake engineering and earthquake design Professor Fadis is a professor in the University of Patras and he is the leader of the lab the concrete lab on that university and some European projects of great impact where you have participants from many different countries not having a more safer time being I wanted to welcome you in Mexico and thank you for all the effort you put under Floresius thank you very much professor I'm afraid that my training yesterday all day and this morning is not enough to make my presentation in Spanish so you may have to bear with my bad English in any case it's better than my Spanish Spanish